suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos xavi destroza a periodistas de la caverna y de real madrid con este bombazo que acaba de soltar sobre kylian mbappé en la rueda de presa previo al partido de mañana que tenemos de liga contra el celta vamos a por ello buenas tardes xavi hola buenas tardes demà partit contra el celta de rafa benítez a baleidos un camp que sempre és complicat aquest 2024 he guanyat tots els partits fora de casa en total de tres toca seguir amb aquesta línia sí tant de bo siguem amb aquesta línia demà tenim un rival que crec que és dels millors treballats tàcticament crec que benítez és un entrenador molt metòdic en aquest sentit crec que el celta mereix molts més punts o ha merecut molts més punts dels que té per diferents circumstàncies durant la temporada però crec que fan les coses molt bé tenen clar el que el que volen jugar poden variar el sistema línia de 4 línia de 5 dos puntes un punta bé crec que benítez estem davant d'un grandíssim entrenador i crec que el seu equip té les coses molt clares per tant sortida molt complicada sí que és veritat que fora de casa les coses ens estan sortint millor que a casa per tant demà doncs una una gran jornada per demostrar que que podem seguir competint sí Marta Hola bon dia Xavi Marta Ramon en directe a RAC1 el ball de noms d'entrenadors que s'estigui parlant tant de la temporada que ve el ball de noms de possibles sortides aquest estiu de jugadors importants de la plantilla és un element que està desestabilitzant el vestidor d'alguna manera no jo diria que no això és normal ha passat tots els anys eh recordo l'any passat doncs el quan s'havia acabat el mercat i vam i i es posava que Anso estava en venda això em va fer riure no em va fer riure que era el de febrer em sembla el 2 de febrer bé nosaltres això no podem controlar el que hem de controlar és el de dins a dins estem units estem motivats seguim competint veig el 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 vestidor molt bé molt entrenant molt bé estem units amb el president amb decó jugadors i per acabar de la millor manera la temporada res més el que no podem controlar doncs és és difícil per nosaltres però bé des de dins el missatge és d'unió i de tranquil·litat i de treball i de ganes de fer-ho bé Santi Hola Xavi Santi Ovalle para la cadena SER ¿como estás? Molt bé Me gustaría preguntarte ayer se conocimos que Kylian Mbappé va dejar el Paris Saint Germain a final de esta temporada ya sé que el año que viene si no te lo repiensas no vas a estar pero bueno te lo pregunto como barcelonista también el Madrid es seguramente su su destino más posible o el máximo favorito para ficharle te preocupa que acaben el Madrid y que la distancia sea grande entre Barça y Madrid dada la situación económica del club y que seguramente no se pueda optar a este tipo de grandes fichajes es que no tengo mucho que decir es lo único que se ha hecho oficial es que el jugador no Mbappé se marcha del Paris Saint Germain no cuando cuando sea oficial pues me lo vuelves a preguntar pero nuestra situación es es otra nuestra situación ahora es acabar bien la temporada centrarnos en mañana en el celta la eliminatoria de champions en la liga intentar ir recortando y no nos preocupa en esta situación nada más centrados en esto no te puedo contestar nada nada más Laura bona tarda Xavi bona tarda Laura Brugués de TV3 explicaves la setmana passada que possiblement a Balaidos tornarien Oriol Romeu i Sergi Roberto no sé si no s'han acabat d'entrenar aquests dies confirmar si pots si seran a la convocatòria o no veurem veurem avui tenim últim entrenament els dos segueixen tenint alguna molèstia però bé estan a un pas de tornar si no és demà serà el dia del del Nápoles veurem avui veurem com estan com es troben tots germán que tal Xavi germán garcía radio nacional bona tarda estais o eres consciente de que estás delante de los dos partidos más importantes más decisivos que puede ser más trascendente el de mañana en vivo y sobre todo el del miércoles el Nápoles que puede marcar un antes y un después tú crees que en tu foro interno que es así sí claro yo es que creo que esta pregunta me la habéis hecho varias veces pero es así sí es así en cada momento de la de la temporada es así es así es el Barça estamos obligados a cosechar éxitos a ganar partidos y si y si queremos competir optar todavía al título de liga mañana tienen que ser tres puntos ya hemos fallado suficiente no podemos fallar más se trata de de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar no dependemos de nosotros mismos en estos estas alturas de temporada pero hay que seguir yo sigo siendo positivo sigo estando motivado sigo pensando en que podemos acabar de muy de muy buena manera la temporada y en eso estoy trabajando en esto ¿Qué tal Xavi? Aquí Joel Gadea en directo para la portería de BTV el vull preguntar por un nombre en concret que es el de Frenkie de Jong fa uns días que s'està parlant d'una possible sortida al mercat d'estiu tu ja no hi seràs però has comentat que estàs ajudant a preparar la temporada vinent amb la direcció esportiva tu has apostat molt per per Frenkie és un dels teus homes indiscutibles aconsellaries el club el bon futbolista està a gust el club i ja depèn del club i depèn d'ell però crec que no és moment de parlar d'això crec que és moment d'estar units queden quasi gairebé quatre quatre mesos de temporada i no és moment de parlar de sortides almenys nosaltres des de dins nosaltres estem parlant del celta de com atacar bé com a defensar bé com millorar corregir coses després vindrà la Champions partits importants estem pensant en això no estem pensant en la temporada vinent Joan Poqui Hola bona tarda Joan Poqui de Mundo Deportivo Bona tarda El partit de dimecres contra el Nàpols influirà en la seva alineació bastant en la seva alineació de demà al camp del celta? No 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 influirà no al final anem pas a pas sabem que demà és important que són tres punts molt importants per anar millorant en la lliga i anem pas a pas no pensem en el Nàpols en aquests moments pensem en el celta en com contrarrestar les seves fortaleses les seves debilitats i a partir d'aquí ja pensaré ja no hi ha temps per pensar en el Nàpols pel dimecres vinent Alfredo Bona tarda Alfredo Martínez Onda Cero Estan saliendo muchas listas de sustitutos por la decisión que tomaste de no continuar los nombres de Flick, de Tuchel, de Chervi ¿Qué piensas cuando ves estos nombres como futuros entrenadores del Barcelona? Gracias Normal, lógico Al final es una decisión que creo que la tomo por el bien del club sobre todo Siempre he antepuesto al club por encima de mi persona Así ha sido toda mi vida, mi carrera y seguirá siendo en el futuro Así que normal, normal Lo veo normal Lo que no nos importa demasiado Simplemente que estamos centrados en el trabajo Sabiendo que queda todavía por competir Liga y Champions Y que las vamos a luchar Alejandro Yuz Arreira Hola mister, ¿Qué tal? Buona tarda Buona tarda Alejandro Segura en directo para Radio Marca Siempre se habla mucho de la diferencia que hay entre la Liga, la Premier, otras Ligas Más allá del equipo Que Mbappé viniera a la Liga sería bueno para la competición Gracias Pero no me preguntéis más por Mbappé, de verdad No, es que no voy a hablar más de Mbappé Lo siento, ¿eh? Víctor Creo que no debo hablar Pues bien, como hemos escuchado Xavi destroza a periodistas de la caverna Cuando le han preguntado sobre Kylian Mbappé Y su posible fichaje por el Real Madrid El Egarense Les ha dicho Cuando sea oficial Me lo cuentas Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!